de Tellería, Daniel Loncopan y Cecilia López. ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué nos pueden contar respecto de lo que ha ocurrido hoy? ¿Cómo lo van a trabajar? Porque tenemos entendido también que van a mañana llevar adelante algún tipo de reclamo. Bueno, lo que pasó hoy en la escuela fue un desborde de todas las situaciones de violencia que venimos atravesando ya hace tiempo. Hace más de un mes que venimos con distintas problemáticas que no hemos podido resolver, que se han intentado trabajar y no hemos contado con el apoyo de los adultos responsables de la institución. Y bueno, hoy ya ha llegado a un caso muy grave que es agresión física. Y bueno, tuvimos dos hechos violentos en el mismo día, así que era algo insostenible. Había mucha incomodidad por parte de los estudiantes y también se generó preocupación en las familias. Hubo una histeria colectiva que provocó que desarme preocupación por todos los ámbitos. Estamos para mañana convocando en Plaza San Martín a partir de las 9. Y bueno, en repudio a toda la violencia que se ha venido viviendo, tanto por parte de adultos como entre estudiantes, entre pares. Y no solo en nuestra institución, sino que va a ser un reclamo unificado para todas las instituciones. Porque bueno, tenemos conocimiento también de que en otras escuelas también se viven hechos violentos, pero quizás no salen a la luz o no tienen tanta repercusión como lo tuvimos nosotros hoy. Recién decías esto de que no han sentido el acompañamiento o la contención de las personas adultas responsables. Ustedes han manifestado, bueno, recién decías, distintos hechos que se dan. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sienten que esas personas que tienen que acompañar, que contener, no lo están haciendo? Bueno, justamente estábamos hablando con los chicos. Nada, la posición del centro con esto es que nosotros podemos hacer un montón de charlas sobre lo que es la violencia, la violencia escolar, pero si no tenemos un acompañamiento de alguien profesional, ya sea un asistente social, un asistente pedagógico, la reflexión que nosotros generamos en los chicos cuando ellos van a su hogar, que quizás sea un lugar donde tienen muchos problemas o hay violencia intrafamiliar, lo que sea, esa reflexión se va y nuestro trabajo no, la verdad que no se ve. Es por eso que mañana en la movilización queremos pedir eso, más que nada, un acompañamiento profesional y nada, el acompañamiento también de los preceptores, del equipo directivo con nosotros, porque realmente estamos buscando lo mismo para todos, que la escuela sea un lugar seguro, que lo más básico, que la seguridad para estudiar. Está bueno esto que decís de que efectivamente ustedes quieren ir a la escuela y que, bueno, ir, volver y que no se generen este tipo de situaciones, ¿no? Porque por ahí muchas veces ven como que ustedes generan este tipo de situaciones cuando por ahí no es lo que efectivamente ocurre, ¿no? Claro, es como decir, muchas veces estamos en desconocimiento también de qué puede estar pasando en la escuela porque muchas veces, en realidad, los chicos traen los problemas afuera y los aplican en la escuela. Estamos teniendo peleas o conflictos semanalmente, que, bueno, es como explicaban mis compañeros, hay una falta de apoyo y de acompañamiento de parte de los directivos y preceptores también. En general, podemos hablar de docentes porque son docentes con cargos directivos. Es interesante también esto que decían de, bueno, de las situaciones que pueden estar atravesando chicos y chicas en sus casas, ¿no? Estos espacios de reflexión y también sin estigmatizar, ¿no? Pienso las situaciones o lo que lleva a cada uno de ellos y ellas a esto, ¿no? Si no, ustedes están pidiendo un abordaje integral y un acompañamiento. Exacto. Lo que nosotros pedimos es que los chicos se sientan seguros en raíz de los problemas que puedan tener por fuera, que sientan que la escuela es un espacio donde pueden ir a hablar, donde pueden expresarse y donde pueden también generar un cambio en ellos mismos para generar un cambio por fuera en su vida cotidiana. Pero, bueno, no se está dando esa posibilidad en base a todo lo que está pasando. También se nos han negado las oportunidades para desarrollar actividades donde trabajaríamos vínculos, trabajaríamos sobre la violencia, sobre qué sentimos ante estos hechos violentos que nos atravesan a todos, queramos o no. Pero, bueno, no nos hemos encontrado con el espacio y se nos ha negado múltiples veces ya conseguir elaborar o llevar a cabo alguna planificación que hemos tenido con el centro de estudiantes. Y, bueno, esto ha terminado en que la situación termine por desbordar ya que no se ha trabajado por dentro de la escuela. Mañana la concentración, 9 de la mañana en Plaza San Martín y de allí prevén movilizar hacia el Ministerio de Educación o directamente solamente la concentración ahí? La idea es concentrar en Plaza San Martín, bueno, de ahí hacer algunos afiches, alguna bandera, charlar también, comentar a las familias que van a estar acercándose. Y después, sí, la idea es presentar una nota al Ministerio de Educación con todos los reclamos que tenemos en conjunto y, bueno, firmar la mayoría posible y, bueno, esperar también una respuesta satisfactoria y viable porque es un reclamo que viene hace tiempo. El año pasado también hubo una movilización. Este año también volvemos a pedir y, bueno, queremos que esto termine una vez porque, bueno, nos encontramos hoy con que no podemos estudiar tranquilos, los chicos se sienten inseguros y, bueno, no nos encontramos con un espacio propicio para estudiar. Van a convocar a otras escuelas, recién decías, que, bueno, que están en diálogo justamente con otras instituciones que también han pasado por hechos similares. Mañana van a estar invitando también a otras escuelas que se sumen. Sí, la convocatoria justamente es a todas las escuelas que sabemos que están pasando por esto, situaciones de violencia escolar y también está la convocatoria para las familias que sabemos que quieren participar, que están muy preocupadas también por esta situación que se difundió por todos lados. Nada, que nos acompañen. Mientras más gente seamos, muchísimo mejor. Bueno, muchas gracias chicos por estos minutos y seguramente mañana estaremos ahí con el móvil acompañándonos también en este reclamo y esperando que exista la respuesta y el acompañamiento que ustedes están pidiendo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.